¿Qué es la bomba de Génimo? Esa es una bomba que le daba agua mediante pozos sumergibles a los que son unas 100 familias que hay por ahí en esa comunidad de Génimo y el Pozo. Bueno, la bomba anda entre 120 mil a 100 mil pesos. Esperamos que si cualquiera tenga alguna información nos la haga llegar para dar con esos desagresivos. ¿Qué ha pasado en otras ocasiones? Bueno, en esa zona no, pero sí en otros lugares. Esperamos que la comunidad y la persona tomen conciencia de que no se le hace un daño a INAPA, sino que se le está haciendo daño a la población. Todos los servicios de INAPA van directo a la población. Y espero que se cree conciencia en las personas al momento de tomar una acción como esta. ¿Cuántas familias están siendo afectadas entonces por ese robo ahora mismo? Son aproximadamente unas 100 familias. Gracias. Gracias.